hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país cabergolina pertenece a la clase de medicamentos conocidos como inhibidores de la prolactina los inhibidores de la prolactina como la cabergolina se usan para tratar diferentes tipos de problemas médicos que ocurren cuando hay exceso de la prolactina una hormona producida por la glándula pituitaria que es una glándula en el cerebro la producción excesiva de prolactina puede causar problemas menstruales y problemas de fertilidad tanto en hombres como para mujeres este medicamento inhibe la producción y la liberación de la prolactina de la glándula pituitaria la cabergolina también se utiliza para prevenir el inicio de la lactancia normal en los casos en que existe una indicación médica para hacerlo este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la sugiera para una afección diferente a la que le he mencionado como se utiliza este medicamento para prevenir el inicio de la lactancia normal la dosis es de un miligramo administrada como dosis única el primer día después del parto para los trastornos de la prolactina la dosis inicial recomendada es de 0.5 miligramos por semana para adultos administrada una o dos dosis por semana cada dosis debe contar con la mitad la dosis puede aumentarse de 0.5 miligramos por semana a una velocidad máxima de un aumento de dosis cada cuatro semana para alcanzar la dosis máxima de dos miligramos por semana hay varios factores que puede terminar una dosis para un paciente ya sea su edad su peso y si está tomando otros medicamentos